Estas son las minas de plata de la Orión. Las minas de plata de la Orión estaban entre Tórico y el Cabo Sunión, cerca de Atenas. En ellas abundaba la galena y proveían a Atenas de gran parte de la plata necesaria para acuñar su moneda. Por ello, el valor de las minas era incalculable y sus recursos contribuyeron a que Atenas fuese una de las ciudades-estado más poderosas de Grecia. Volveremos a vernos después de que hayas conocido las minas. Hasta la próxima, errante. Las minas de plata escaseaban en la Antigua Grecia, lo que aumentaba su importancia. Atenas comenzó a explotar las minas de plata de la Orión a finales del siglo VI a.C. y empleaba su metal para fabricar moneda. La producción minera se disparó hacia el 485 a.C. al descubrir una beta especialmente rica. La plata de las minas hizo de Atenas una de las ciudades más ricas de Grecia. También aportaron los recursos necesarios para construir una flota capaz de vencer a los persas en la batalla de Salamina. En resumen, las minas de la Orión jugaron un papel crucial en la conversión de Atenas en una superpotencia. La explotación de las minas de la Orión a finales del siglo VI a.C. La explotación de las minas requería mucho trabajo. Para alcanzar los requisitos y ahorrar costes, Atenas daba las concesiones mineras a los ciudadanos, cuyos esclavos, junto con jornaleros sin recursos, hacían casi todo el trabajo. Solo en el siglo V a.C. hubo entre 10.000 y 30.000 personas trabajando sin descanso en las minas de la Orión. Entre todos, estos trabajadores lograron producir unas 20 toneladas de plata al año. La minería en la Orión constaba de dos pasos. Primero se extraía el mineral y luego se refinaba. Hacían falta 16 kilos de mineral en bruto para producir un dracma de plata pura de unos 4 gramos. Los artefactos encontrados en las minas nos han permitido conocer algunos detalles del proceso. Las galerías se cavaban siguiendo las vetas. Eran pequeñas y no dejaban mucho espacio para los mineros. Se cavaban a mano y se cree que tardaban días enteros en avanzar unos pocos centímetros. Cuando la galería llegaba a la veta se extraía el mineral, se machacaba en un mortero de piedra y se preparaba para el lavado. ¡Vamos! 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 Los mineros usaban lavaderos para separar la piedra del mineral. El proceso de lavado requería abundante agua, pero la Orión era una región especialmente seca. Para compensarlo construyeron cisternas en la zona para recoger y conservar el agua de lluvia estacional. Cuando tenían suficiente, la derramaban sobre estructuras acanaladas de madera llenas de mineral. El flujo del agua separaba los granos ligeros de roca del mineral más pesado, que se quedaba en el fondo de las oquedades de la madera. El mineral recién limpio se recogía para su refinado y el agua se llevaba de vuelta a la cisterna para reutilizarla. ¡Vamos! 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 Una vez limpio y seco, el mineral estaba listo para fundirse. Lo que se pretendía era separar la plata del mineral. Para ello, el mineral se colocaba en un horno cónico lleno de carbón combustible. Los fuelles bombeaban aire en el horno para controlar la temperatura. En su interior, el mineral ardía emitiendo un humo tóxico que era evacuado por la chimenea. Por último, la aleación de plata se separaba de la escoria y se recogía para someterse al último paso en el refinado, la copelación. La copelación eliminaba los restos de plomo de la plata. La aleación se vertía en la copela, vaso absorbente hecho de ceniza de huesos. Luego se introducía en un horno donde absorbía el plomo y dejaba solo la plata. Aunque las minas de la Urión pertenecían a Atenas, la ciudad solía licenciarlas a ciudadanos que las explotaban durante plazos de entre 3 y 10 años. Estos ciudadanos utilizaban a esclavos y jornaleros que realizaban casi todo el trabajo. Debido a las condiciones laborales, la esperanza de vida de los trabajadores era muy corta, de entre 3 y 5 años. Se exponían a peligros como la inhalación de polvo en las galerías y de vapores tóxicos en el exterior. Pero los alimentaban lo bastante bien como para poder trabajar y su labor combinada producía unas 20 toneladas de plata al año. Espero que hayas disfrutado del viaje a las minas. Se habla mucho de la gloria de Atenas. Pero a menudo olvidamos que su poder se debía a una enorme cantidad de esfuerzo que conllevó un inmenso coste humano. ¿Qué más te gustaría hacer ahora? Adiós, errante. Te deseo suerte en tus viajes. Adiós. 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 Día. Día. Gracias por ver el video.